He estado aquí en Formentera, que es una isla increíble, con un equipo estupendo. Hemos ido haciendo fotos en el pueblo, en la playa, hemos comido una paella en frente del mar. Es que a mí es una isla que me apasiona y la verdad es que estar aquí me encanta porque es como que el tiempo se para. Os mando un saludo y un beso muy fuerte a las lecturas de él. Nos vemos en Formentera. ¡Suscríbete al canal!